¡Hola! Ya después de tantos ensayos, de tantos sacrificios y esfuerzos, cuando entramos aquí al poliedro, así, que nos dijeron que ya tenían que ir a los ensayos del poliedro, bueno, me sentí muy contento, claro, aquellos nervios también, así como si ya nos fuésemos a presentar en verdad. Cuando entré al poliedro, en verdad, no me imaginé que era tan grande, muchos nervios, mucha tensión. ¡Eh! 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 No sé cómo decidirte lo mucho que he pensado, no sé, no sé, no sé, no sé, a veces te aguanto que no estés a mi lado, no sé, no sé, no sé. Estamos entregando lo mejor cada uno de sí, ya con la reserva de la gasolina, pero con muchísimo corazón que eso sobra para todos los fans. Espera el pasado, entrar por el mundo con tu mano en mi mano, a veces son, a veces. Los ensayos han sido durísimos, demasiado fuertes desde esta segunda vez que nos vamos a mostrar al poliadro, han sido demasiado fuertes. Después de las grabaciones, nos paramos temprano, hacemos esto, hacemos los otros, unimos para acá, tenemos pauta mañana el día siguiente, tempranísimo. La verdad que yo creo que todo este esfuerzo que estamos haciendo va a valer la pena porque lo estamos haciendo con muchísimas ganas y muchísimas ganas de mostrarle a la gente todo lo que queremos hacerle a ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cómo seguir si tú no estás Ya no hay más nada Ni tengo nada Porque soy nada Porque soy nada Porque soy nada Porque soy nada Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ay muchachas, ¿se acuerdan? Ese día fue lo máximo Claro, si nos trataron como unas princesas Chicas, es que nosotros somos unas princesas Y en la próxima parte no se pueden perder El trascámaras del gran día En este especial de Somos tú y yo En el mismo Venezuela 2008 Hasta el final Hasta el final Ni nada ni nadie Ni nada ni nadie 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 nadie